Las bicicletas compartidas se han convertido en el mejor sistema de transporte en muchos países, pero en Beijing, que algún día fue considerada el reino de las bicicletas, ya hay más de 11 millones de personas que se mueven en estos velocípedos. En el mercado de bicicletas compartidas, llama la atención el crecimiento de la empresa china Mobike, que en menos de dos años, desde abril del año pasado, ha colocado 7 millones de bicicletas no solo en ese país, sino en 180 ciudades del mundo. Estos nuevos servicios de alquiler, mediante una aplicación móvil, son cada día más populares en China. Con 200 millones de usuarios y 30 millones de viajes al día, la joven empresa empieza a ver a los países de Latinoamérica, entre ellos a México, como un mercado potencial. Latinoamérica y todos los otros lugares en el mundo donde hay una gran oportunidad y la ciudad quiere trabajar con nosotros para traer el mismo modelo de bicicleta a su ciudad. Y nos encanta lugares que son emocionantes, tienen un bebé, un bebé gente, y todos están buscando un modo de evitar el tráfico, reducir la congestión, reducir la polución y hacer la ciudad un lugar más bien. Aunque todavía no hay anuncios concretos, se espera que este modelo de movilidad se extienda en poco tiempo en Latinoamérica, porque se han convertido en otra herramienta de lucha a favor del medio ambiente. Con información de Olga Ojeda Lajud e imágenes de Brenda García, enviadas Notimex.